Tiene la palabra el diputado David Schlereth. Gracias, Presidente. Como muchos de los problemas que tiene nuestro país, que tiene la Argentina, el endeudamiento, los niveles de endeudamiento que condicionan la vida nacional, el funcionamiento del Estado, de los sectores productivos, de los ciudadanos en general, el problema de este endeudamiento es recurrente, es cíclico, esto lo podemos referenciar en la historia reciente de nuestro país. Y yo percibo que hay desde algunos sectores del oficialismo una intencionalidad evidente de hacer cargo de esta situación de endeudamiento del Estado argentino al gobierno de Cambiemos. Como si la deuda fuera un problema de los últimos 4 años, y la verdad no es así. La historia reciente nos demuestra con absoluta claridad que en la secuencia de los últimos gobiernos, el problema de la deuda siempre estuvo, en mayor o menor medida, esto es así. Gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos peronistas neoliberales, gobiernos kirchneristas, y por supuesto también, el gobierno que finalizó en el mes de diciembre, el gobierno de Cambiemos. Basta señalar como ejemplo de esto lo que mencionó Ader uno de los funcionarios del gobierno nacional en el plenario cuando dijo que una parte importante de los vencimientos que el país tiene que afrontar en el presente año son en préstitos tomados en el año 2005 y también en el 2010, que posiblemente gran parte de eso tenía que ver con la refinanciación de empréstitos anteriores, solo que se señaló en algunas oportunidades en el presente debate, a diciembre del año 2015, el endeudamiento del país superaba los 250.000 millones de dólares. Entonces, vuelvo a repetir, no es honesto, no es coherente con la historia de nuestro país ni con lo que los gobiernos han hecho en las últimas décadas decir que el problema del endeudamiento responde a la gestión del último gobierno. Y del repaso de las causas de estos endeudamientos podemos señalar varias, pero en verdad la más importante tiene que ver con un hilo conductor que es el déficit fiscal en los tres niveles del Estado. Pero como lo hemos anticipado, nosotros vamos a acompañar la sanción de este proyecto y lo vamos a hacer porque queremos ser coherentes con nuestro mensaje a la sociedad y queremos ser coherentes con nuestro mensaje a nuestros acreedores. Queremos colaborar en la solución de los problemas que tiene la Argentina y uno de los más delicados que hoy tiene la Argentina es el endeudamiento. Porque queremos seguir siendo serios, responsables. Por eso también hemos planteado al proyecto que envió el Ejecutivo algunas apreciaciones que esperamos sean consideradas, sean incluidas en el texto que hoy vamos a aprobar como señal clara que esta Cámara puede dar hoy. Hoy vamos a sancionar esta ley y es una muy buena señal para este proceso de renegociación que el gobierno ha comenzado en estos días. Pero vuelvo a repetir, para no volver a caer en este debate de acá a unos años, a un tiempo o en el futuro, creo que de una vez por todas tenemos que plantear desde el Estado la necesidad imperiosa de tener una mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos y definitivamente entrar en un proceso de equilibrio fiscal, permanente y duradero. Un déficit que es evidente, un equilibrio que tiene que restablecerse necesariamente en el país. Pero es fundamental también dar señal clara de certidumbre, de previsibilidad, de generar confianza y en este aspecto lo cierto es que tenemos también una gran incertidumbre porque el gobierno todavía no ha presentado un plan económico acabado, completo, integral, tampoco ha presentado este Congreso el proyecto, ya termino, Presidente, para que aprobemos, que refleje las metas fiscales, que refleje el tipo de cambio al que se aspira, que refleje las metas de inflación, etc. Por eso, y termino por último, podemos señalar que los problemas delicados que tiene la Argentina demandan de una clase dirigente, en este caso de diputados nacionales, no importa del sector o del partido que sean, pero que con seriedad, con responsabilidad, con actitud madura, con construcción positiva, podamos darle solución a los problemas que tiene la Argentina, en este caso, el problema del endeudamiento. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.